Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca, en este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca, lo que se llama Simonuca con Mosca Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos a hacer un unboxing de la nueva caña tencara que me llegó, porque la anterior era muy larga para mi y la tengo en venta, no la he usado, todavía no parte la temporada en Chile Lo único que podría reclamar contra Massdrop, a pesar de que es barato, es que las cosas que se demoran en llegar por lo menos a países de destino como Chile, más de un mes Sin embargo, llegan siempre y llegan bien Al igual que el kit anterior, como pueden ver, ha sido una buena presentación Y este es el combo sierra, en donde la caña, el tubo en vez de ser negro es verde Y en vez de ser de 12 pies, es de 10 pies Además De las moscas El portalínea Y la línea Trae un tippet 5X Lo que varía es el color de la caña Les voy a mostrar Viene del mismo En base de felpa La caña La caña tiene el mismo color que el tubo Y como pueden ver, el paquete cierra Venía con el fondo Que es de aluminio A diferencia del otro kit, que es de plástico Afuera, pero Fácil de solucionar Espero probarla Cuando la pruebe, tendrán más noticias mías Espero que este unboxing les haya gustado Y para comentar nomás que esta caña es un poquito más cara Que el paquete Teton No sé si porque trae un tippet O porque trae materiales de mayor calidad Como pueden ver Esto es metálico Y esto es metálico A diferencia de la caña Teton Que esto Y esto es plástico Si les gustó Denle like No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!